Coravia Coravia No la ha podido olvidar Es inútil No lo puedo ocultar Fue inhumano Alejarla de mi Su mirada Empanada Pregunta ¿Por qué fue así? Hoy comprendo Para siempre La perfecta Es que no puedo olvidarla Cuanto la quiero Sufro y me muero por verla Una vez más Es que no puedo olvidarla No Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidarla No 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 Fue inhumano No 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 Y comprendo para siempre, la perdí, es que no puedo olvidarla, no, cuanto la quiero, sufro y me muero por verla, una vez más. Es que no puedo olvidarla, no, mi pensamiento, me dice que es tarde, ya, para olvidarla. Me dice que es tarde, ya, para olvidarla. Me dice que es tarde, ya, para olvidarla. Gracias. Gracias. Gracias.